Amigas y amigos de Plataforma, hoy es miércoles 6 de febrero y el pueblo salvadoreño ya eligió un nuevo presidente. Un saludo a todos los compatriotas que nos ven y nos escriben desde México, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Italia, Australia inclusive y por supuesto a todos aquellos que están pendientes de este programa acá dentro de nuestro querido país. Hoy vamos a hablar obviamente de los resultados electorales, unos resultados que son congruentes con los análisis previos que se venían haciendo, que son congruentes con las encuestas, las múltiples encuestas que se pasaron y obviamente vamos a hablar también sobre cuáles son las expectativas que tenemos. Ahora, si vamos a evaluar el proceso electoral y vamos a evaluar sus resultados, también es pertinente que evaluemos todo lo que dijimos como analistas. O sea, no sólo en el caso de mi persona, sino que todos los analistas en este momento deberían estar revisando, valorando todas aquellas afirmaciones que se lanzaron. Este proceso electoral estuvo signado por una campaña verdaderamente sucia. Una campaña sucia impulsada desde los partidos políticos y que acá en el programa nosotros señalamos que era una campaña que no estaba surtiendo efecto. Sin embargo, esa aseveración o ese llamado de alerta no se tomó en cuenta. Ahora, fue una campaña sucia que lo que pretendía al final era sacar lo peor de nosotros los salvadoreños, los votantes. Una campaña sucia, sin nada, como digo, por la difamación, los insultos, inclusive por cuestiones en verdad patéticas, como el hecho de usar la religión como un escudo a partir del cual no sólo se podían proteger de resultados adversos, sino que usando la religión como un criterio o un argumento político electoral. Eso definitivamente no se debe repetir. En este mismo programa dijimos que Nayib Bukele había ganado como hecho político las elecciones y que sólo le faltaba ganar esas elecciones como hecho electoral. Pues bien, sucedieron las dos cosas. Nayib Bukele gana las elecciones en tanto hecho político y también la gana como hecho electoral y la gana abrumadoramente. También hay que señalar que todas las encuestas de opinión que se vinieron realizando en el país desde finales de 2018 y principios de 2019 no andaban equivocadas. Y la verdad no teníamos argumentos para decir que estaban equivocadas. La derecha, la derecha pospago, es decir, todos aquellos analistas de derecha que estaban cumpliendo su trabajo en función de los partidos más recalcitrantes de este país, se lanzaron a criticar las encuestas, los resultados de las encuestas, cuestionaron la validez de las mismas, pero ahí lo que había era un interés meramente político e ideológico. La derecha académica también se dedicó a desvirtuar las encuestas, incluso algunos académicos de derecha llegaron a decir o llegaron a hacer una petición de que no se tomaran en cuenta los resultados de esas encuestas a la hora de ir a votar. Eso sería como tratar de hacer que la gente olvide cuál es la opinión que como pueblo se tiene. Opiniones que son válidas en el momento y que podrían haber cambiado en el propio día del evento electoral, pero sin embargo no fue así. Entonces, la idea de cuestionar la validez de las encuestas de parte de la derecha, la idea de cuestionar también el análisis que se hacía y en el cual aseverábamos, por ejemplo, que Nayib gana en lo político y en lo electoral, tenía como objetivo fundamental confundir a la población, manipular a la población. Inclusive, algunos analistas de derecha llegaron a decir que lo que se planteaba en algunas entrevistas o en algunos programas que hicimos desde acá, se hacían con interés de obtener algún tipo de puesto. Eso es también la parte del juego sucio, solo que jugado desde la academia. Creo que los partidos políticos mayoritarios, hasta antes de estas elecciones, estamos hablando de ARENA y del FMLN, no entendieron jamás el mensaje. Acá se les dijo que la campaña sucia no estaba surtiendo efecto. Dijimos que en el caso de ARENA no nos extrañaba ese tipo de campaña porque ya la habían usado en procesos electorales anteriores. Sin embargo, que sí nos causaba cierto malestar y cierto temor que la izquierda también recurriera a la campaña sucia. Sin embargo, ese mensaje jamás fue oído y los resultados se vieron reflejados el domingo 3 de febrero. Después de este proceso, ¿qué les esperan los partidos políticos? En el caso de ARENA, es un partido de derecha, un partido dirigido por empresarios, ya sea que estén al frente del partido o estén detrás, pero en todo caso dirigidos por empresarios. No podemos esperar que haya una reconversión a partir de la cual ellos escuchen más a sus bases porque el partido ARENA no se debe a sus bases. Sería iluso pensar que el partido ARENA va a tratar de reconvertirse o va a tratar de readecuar su perfil como partido de derecha pensando en las bases. A ARENA no le interesan las bases. ARENA es un partido político de empresarios y se van a reconvertir de acuerdo a los criterios que estos empresarios planteen. Ahora, hay que hacer notar en el caso de ARENA que lo interesante es que después de 10 años de programas sociales que impulsó el FMLN y que muchos analistas consideran como programas asistencialistas, después de 10 años de programas sociales, la votación que tiene el partido ARENA es realmente significativa. Estamos hablando de entre 800 mil votos para arriba. Es una votación realmente interesante y significativa porque era una señal de que esos programas sociales no estaban surtiendo el efecto en términos de traducirse inmediatamente o mecánicamente en votos. En el caso del FMLN, ¿qué le espera? En primer lugar, el FMLN debe definirse qué tipo de partido es. Si es un partido electoral, si es un partido que va a estar vinculado directamente con sus bases, con la masa, con el pueblo. Y antes de definirse cómo va a ser su papel de aquí en adelante, también debe definir el FMLN, al interior de su discusión, debe definir qué significa ser de izquierda. ¿Qué significa ser de izquierda en este momento? Y la premisa fundamental para responder a esa pregunta es partir del hecho de que, como lo dije anteriormente, no existe una sola izquierda. Existen varias izquierdas. Entonces, el FMLN debe definir qué tipo de izquierda es. Y esa es una discusión que debe llevar al interior, una discusión con su dirigencia actual, una discusión con los mandos medios, una discusión con las bases. Y si bien es cierto en esa discusión se van a definir esos puntos, también es un momento propicio para que se evalúe todo lo hecho por parte de sus funcionarios y por parte de sus militantes. Una cosa es la militancia del FMLN y otra cosa son la dirigencia del FMLN y los funcionarios del FMLN. Yo creo que, en primer lugar, el FMLN debe partir de pedirle cuentas a sus funcionarios, de pedirle cuentas a sus alcaldes, a sus mandos, a sus asesores. Porque al final, esa forma de llevar la campaña o esos resultados electorales tan adversos tenidos en marzo de 2018 y en febrero de 2019, tienen mucha culpa en esos resultados sus asesores. Entonces, debe pedirle cuentas a sus asesores, a partir de eso establecer un diagnóstico y de ahí, pues, ver qué es lo que va a pasar con el partido. Podría recomponerse, podría dividirse. En todo caso, yo creo que es conveniente que el FMLN haga eso porque es un partido que ha estado ligado directamente con muchas luchas populares y que lo mejor sería para la construcción de una democracia más competitiva que lograra readecuarse y lograra modernizarse. En mi opinión, en mi opinión, el liderazgo del FMLN está en crisis. En mi opinión también debería buscarse un nuevo liderazgo, pero con todos aquellos miembros de su militancia que no han estado ni comprometidos con puestos de dirigencia en este momento y tampoco debe buscarse ese liderazgo en aquellas personas que han estado formando parte del gobierno. Yo creo que el liderazgo que podría hacer que el FMLN crezca de nuevo y se consolide está en sus bases. En sus bases hay mucha gente valiosísima. En sus bases hay gente que tiene otra visión de lo que es ser izquierda en este país en el marco de las múltiples izquierdas que hay. No tiene sentido, por ejemplo, que nosotros recurramos a los símbolos tradicionales de la izquierda si estos símbolos no tienen contenido. ¿Qué contenido puede tener o qué importancia ideológica puede tener el hecho de que la militancia use la figura del Che si no conoce el ideario del Che? Hay una serie de situaciones que el FMLN debe resolver y que esperamos que resuelva para que de nuevo pueda entrar en contacto con su base. Como dijimos en programas previos, lo que le faltó al FMLN, al no estar definido qué tipo de partido era, fue la construcción de la hegemonía popular. Es decir, la construcción de la infraestructura de la identidad como pueblo y de la identidad como agente del cambio en este país. Esa falta de visión en torno a construir primero una hegemonía popular antes que otra cosa fue la que llevó a esos resultados, que son los peores resultados que el FMLN ha tenido como partido político. En el caso de Nayib Bukele, que es el gran triunfador de estas elecciones, no sólo por el hecho de ser el blanco principal de la campaña sucia impulsada por los partidos, por grandes partidos, es el gran ganador también porque al menos logra refundar algo que el pueblo salvadoreño había estado olvidando y es la refundación de los sueños. Acá no importa quién sea el referente que refunda esos sueños. El punto es que el pueblo, ese millón cuatrocientos mil devotos que se obtuvo, tiene una refundación de sus sueños. Los próximos dos años para Nayib Bukele pueden ser años muy duros o pueden ser años a los cuales le saque ventaja. Serían años muy duros si los partidos políticos deciden boicotear todo tipo de iniciativas que el presidente Bukele plantea en ese momento. Sin embargo, podría ser una ventaja también porque dentro de año y medio este país va a entrar de nuevo en otro proceso electoral para elegir diputados y alcaldes. Y en ese sentido, si los diputados actuales toman como su función el bloquear cualquier tipo de iniciativas del presidente Nayib Bukele, obviamente van a tener que dar cuentas muy malas a la población. Entonces, esa desventaja aparente de no contar con representantes propios de su partido en la asamblea legislativa y en otros órganos de gobierno, al final podría ser también una ventaja si en este caso se logra denunciar a tiempo el hecho de cualquier tipo de bloqueo a las iniciativas que se estén planteando. Entonces, ¿cuál es el reto ante este escenario? El reto que tiene Nayib Bukele es consolidar y hacer crecer su partido Nuevas Ideas. Porque hay que tener claro una cosa acá. Quien gana las elecciones es Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. Se difundió entre muchas personas que votar por Bukele era votar por Gana, pero si hacemos el análisis concienzudo, nos damos cuenta que Gana lo que hizo fue prestar el nombre. Como cuando uno llega a jugar un partido de fútbol y se le olvidan los tacos y alguien nos presta los tacos para poder jugar. Los goles son de quien usa los tacos, no del que prestó los tacos. Y en este caso estamos hablando de que Gana lo que hace es prestar su personería jurídica para que Nayib Bukele pudiera competir en las elecciones. Pero ese triunfo no es de Gana. La gente que votó por Bukele votó por Bukele y votó por Nuevas Ideas. No votó por Gana con todo respeto a la gente de Gana. La gente de Gana tiene un colchón electoral ya delimitado que está muy por debajo del millón cuatrocientos mil votos que se obtuvo. Entonces la gente vota por Bukele. Entonces el reto de Nayib en este momento es consolidar ese partido, hacer crecer ese partido, remozar ese partido, tener la capacidad para escuchar a toda la población y de esa forma con un partido consolidado estoy seguro que en las próximas elecciones municipales y legislativas nuevas ideas va a tener no solo una buena cantidad de diputados sino que también tendría una buena cantidad de alcaldes en este país. Ahora, ¿qué tipo de partido debería construirse con nuevas ideas? Yo creo que tiene que ser un partido que escuche a la gente. Un partido, para decirlo en términos modernos, un partido en tiempo real, es decir, un partido que esté recogiendo las expectativas de la población de forma directa, pero no solo que las recoja, sino que también las escuche y que las traduzca posteriormente en acciones concretas. A Nuevas Ideas yo lo he definido como un partido de preizquierda, como un movimiento de preizquierda y creo que por ese lado va. Ese movimiento, Nuevas Ideas, es similar a lo que sucedió en la década de los 70, cuando lo que se estaba dando era una acumulación de fuerzas en silencio. Entonces, Nuevas Ideas es eso. Y Nuevas Ideas también nos plantea un reto, un reto no solo a la academia, sino que un reto político también, en el sentido de cómo hacer campaña electoral y en el sentido también de cómo hacer política en este país. Ya los movimientos sociales lo hemos visto o lo hemos comprobado, al menos en este proceso electoral, los movimientos sociales no solo tienen que ver con tomarse la calle, sino que tiene que ver también con tomarse las redes sociales. Las redes sociales son los nuevos espacios, las nuevas trincheras, los nuevos lugares de lucha de los jóvenes. Y así como en los años 70 y 80 se nos decía a quienes éramos jóvenes en ese momento que hacer la guerra civil era una locura o que incorporarse en esa lucha de calle era una locura o era un salto al vacío. Cuando nosotros cuestionamos el hecho de que las redes sociales sean un espacio de lucha, estamos cometiendo el mismo error que cometieron con nosotros. Las redes sociales son el espacio de lucha predilecto de muchos de los jóvenes. Entonces hay que respetar ese espacio, hay que traducir ese espacio, hay que hacer buen uso de ese espacio. Lo anterior no significa que en el caso particular de Nayib como presidente tenga más acercamiento con la gente. Pero al final los resultados que espera la gente no solamente tienen que ver con que llegue, esté chiñando niños o esté dando la mano, sino que tiene que ver con que escucha sus expectativas y que traduce esas expectativas en acciones concretas. El triunfo, el triunfo de Nayib Bukele, es el triunfo de los jóvenes. Ningún adulto mayor de que 40 o 50 años puede reclamar como suyo ese triunfo. Ese es un triunfo de los jóvenes, de los jóvenes que dieron la cara en las redes sociales, de los jóvenes que dieron la cara con todo su entusiasmo. Muchos de esos jóvenes no fueron a votar, pero este proceso electoral casi fue hecho para que la gente no fuera a votar. Pero ese triunfo es de los jóvenes. Los adultos no podemos reclamar como nuestro ese triunfo. Se ha cuestionado aquí el abstencionismo, pero es un cuestionamiento, como dice la población, no son patadas de ahogado, porque toda esa gente que no fue a votar, si lo vemos estadísticamente, si hubiera ido a votar, hubiera votado proporcionalmente como votó la demás gente. Entonces los resultados hubieran sido los mismos. Las elecciones a veces se hacen o a veces se manejan de tal forma de generar en la población un sentimiento de abstencionismo. Ahora, debe tener mucho cuidado Nayib Bukele en las personas que va a escoger para su gabinete. Yo creo que ese gabinete debería estar conformado mayoritariamente por gente joven, no por gente adulta. Obviamente hay gente adulta que puede incorporarse, no, pero la masa más grande de los funcionarios del nuevo gobierno debe ser gente joven. Le pido, bueno, todo el pueblo espera que Nayib Bukele cumpla sus promesas. Eso es lo que lo podría llevar de hacer historia en términos de ganar las elecciones, hacer historia en términos del tipo de presidente que puede ser. Entonces le pido que no defraude a la población. La población está esperando no ser defraudada. En términos particulares como Universidad de El Salvador, yo espero de que la Universidad de El Salvador sea más apoyada que en los gobiernos anteriores. Espero que sea apoyado el periódico Colatino para tener un amplio espectro de opiniones periodísticas. Y espero también que la memoria, la memoria histórica, también sea reivindicada. ¿Qué es lo que da Bukele a la población? Le da la posibilidad de soñar, la posibilidad de construir desde un sueño un nuevo país. Si lo cumple o no lo cumple, eso es algo que vamos a ver más adelante. Nadie tiene un checo en blanco ni nadie puede meter las manos al fuego por otro. Pero lo que estamos esperando es que se cumplan las promesas. Es decir, que las nuevas ideas se conviertan en nuevas sensaciones que permitan que la juventud de hoy y la juventud de mañana sean los principales constructores de la historia de ese país. Ese es el reto. Y en ese reto todos, todos, inclusive los que no estuvieron de acuerdo o votaron en contra de Nayib Bukele, en ese reto todos debemos poner nuestra parte porque al final lo que nos interesa es el bienestar del Salvador. Muchas gracias.